El Gobierno de Nuevo León desarrollará este año el Programa Especial de Cultura denominado Nuevo León Polo Cultural de México 2014. Programa que contribuirá fuertemente al impulso y desarrollo de las artes como eje esencial del bienestar público en nuestro país y como un elemento fundacional para la reconstrucción del tejido social. Sobre todo en un momento en el que hace unos años la cultura se debería de convertir en un elemento de recomposición del tejido social que en ese momento estaba afectado en Nuevo León y que afortunadamente gracias a las diversas estrategias, a las diversas medidas de seguridad, a las diversas coordinaciones con el gobierno federal, pues es una etapa que se puede decir que en buena parte en Nuevo León ha sido superada. Del 29 de agosto al 7 de diciembre, Nuevo León vivirá más de tres meses de actividades culturales, entre ellas el Festival de Teatro Nuevo León, el Festival Internacional Santa Lucía, el Séptimo Coloquio de Teatro, el Festival Interdisciplinario Nuevas Tecnologías, la participación del Estado en el Festival Internacional Cervantino, la 35ª Muestra Nacional de Teatro, el Festival de Música Contemporánea, Temporada de Ópera, Encuentro de Fotografía y el Encuentro de Fomento a la Lectura, entre muchas otras actividades. Lo que significa la participación de más de 900 artistas de 20 países, una afluencia en el Estado de más de 600 mil espectadores y una inversión directa para este proyecto de más de 70 millones de pesos que esperan se traduzca en una derrama económica de más de 695 millones de pesos. Un total de 383 millones de pesos, a los cuales hay que considerar los 70 millones extras, extras. De tal manera que es una acción, además de lo que el gobierno pone, de cerca de 450 millones de pesos, de más de 450. Noticias 22, Alejandra Flores.